Es importante que se unan las voces de rock'n'roll para esta causa, para apoyar esto. Muchísimo, muy importante, muy contentos. Hay que ayudar, como de cualquier manera, hay que buscarle con. Por ejemplo, es un centro de acopio en Insurgentes el sábado. ¿Cómo les fue en esa? Bien, fíjate que muy bien, muy bien. Se juntaron todos los clubes de fans, el nuestro delé de fans, junto con otros clubes de fans, que el gesto de paz, de Pantorrococó, a los hijos, el jambre. Comisario Pantera, Caligari. Hizo una muy buena conexión con todos los jefes, los presidentes del club de fans. Muy, muy buena conexión. Y se recopilaron como 100 kilos. A lo mejor no es mucho, pero con menos sabemos que 3 o 4 familias, una semana sí pueden estar provistas. En la Ciudad de México no se sintió tanto más que mucha jubia, pero sí está cabrón lo que pasó en México. De hecho, está muy cabrón. Bueno, tratamos de invitar a la banda que no está muy familiarizada con todos los números y con todas las estadísticas. Simplemente a imaginarse que fue el desastre natural más devastador en nuestro territorio en nuestra República Mexicana. No hemos tenido nada parecido. O sea, estás hablando de casi 130 muertos, más de un millón de damnificados, 23 estados afectados. Está muy cabrón. Entonces, bueno, esto es integral, ¿no? O sea, ahorita aquí el esfuerzo fue Voces por México y fue un esfuerzo conjunto, pero aquí tenemos que actuar todos como sociedad. O sea, tenemos que vender un chingo de copias para que pueda llegar mucha ayuda y darle seguimiento, ¿no? Evidentemente también, como decían algunos compañeros de la prensa, darle seguimiento, ¿no? Con cualquier actividad promocional. Pues, la neta, siempre hemos sido socialmente responsables, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Por lo menos tratamos de poner, de hacer nuestro granito. Y creo que con esto, pues, creo que llega en buen momento cuando la banda lo necesita y podemos ayudar a mayor escala. Entonces, la invitación es para que, pues, noventa y nueve pesitos, noventa y nueve baros y se van a llevar treinta y seis. Cabe mencionar que el disco está bien a toda madre. Sí, está bien bueno. O sea, es un disco que está bien a toda madre. Trae, pues, que todo, de todos los géneros. Son dos discos. Entonces, todo cuenta. Todo cuenta. Que, aparte, pues, es la canción. Pues, sí se puede decir el sencillo más exitoso del primario, ¿no? El que más sonó. Entonces, y así está todo. O sea, son los éxitos de todos los que participan. Y, entonces, pues, está padre. O sea, les va a gustar el disco. Está barato y es una buena manera de ayudar. ¿Algún familiar que lo hubiera tener en alguno de estos estados afectados? No, no, no. Familiares no tanto como familiares. Con Sanguíneos no. Pero sí mucha banda que deja. Por ejemplo, muchos amigos en Acapulco. Muchos amigos en Chimpancín. O sea, vaya en todo Guerrero. Que realmente sí, sí, este, nos pusieron más o menos. Estuvimos a mal enterarnos, ¿no? Más o menos cómo estaba la onda. Más bien, más específicamente. Y el hecho de que te lo cuente un amigo no es lo mismo, ¿no? Y que te diga, no, está muy, está muy, muy perro aquí la situación. Y gente que, si bien tenía poquito y tiene nada, ¿no? Es una locura. Y nosotros quejándonos, ¿no? Es una locura, chaval. Imagínate un millón de personas sin hogar. O a gente que no tiene, que no existe cómo llegar. No hay manera de llegar y que está con sus hijos, o sea, con niños. Es una locura. O sea, no sabemos qué, o sea, realmente, digo, podemos apoyar con esto. Estamos acá de este lado. No sabríamos ni qué hacer. O sea, realmente, es una zona de caos. Oye, evidentemente, perdón, que son zonas rurales, ¿no? No, 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 al contrario. De hecho, este... Es que está... Pues, la verdad, yo creo que la mayoría de gente afectada es gente, pues, que realmente no tenemos, de la cual no tenemos conocimiento a veces, ¿no? O sea, como decía, como decía Pepe, ¿no?, de Los Ángeles Azules. Entonces, ellos que van a comunidades rurales y apartadas y no van solamente a ciudades, nosotros también hemos tocado, pues, si bien no en comunidades rurales, sí alejados de las ciudades, en pueblos, pues, alejados, ¿no?, de sus ciudades, o de ciudades, perdón, y no hay recursos. Entonces, pues, aquí yo creo que lo más importante va a ser que todos esos recursos de este proyecto lleguen a esas zonas que están realmente afectadas, ¿no? Pues, qué bueno que estén interesados en esto que está pasando. Es obvio que si se hace un concierto, pues, si les invitan para... Apoye ustedes a... No, de hecho, aquí yo creo que, pues, es lo mismo, ¿no?, es un esfuerzo integral. Porque muchas de las veces, bueno, estás dispuesto a donar, pues, estás dispuesto a donarlo de un concierto, lo de dos, o no sé, hacer una... hacer una serie de conciertos especiales para la recaudación. Pero a veces la ignorancia te deja como la mitad del camino. O sea, realmente, ahorita que se está canalizando con la Cruz Roja y tal, y ahorita que podemos conocernos y verlos personalmente y poder, no sé, externarles tus... tus... tus planes o tus inquietudes, está más chido. Porque luego, este, te quedas mucho a la mitad por no saber a dónde canalizar estos recursos o qué, o, digo, por la parte de producción y esto y tal, pues, siempre va bien, ¿no? Pues, yo creo que ahora tenemos algo, Chama. Tenemos algo, algo para... para juntarnos, algo para estar unidos, ¿no? Esto es un pretexto. Otra cosa, el pensamiento. Lo que tengamos un pensamiento positivo para el desorden, para el caos, siempre vamos a poder avanzar. Si algo está pasando, si hay caos, tengamos un pensamiento positivo para poder ayudar. Piensa lo que sea, piensa lo que sea que sea positivo, piénsalo para esa gente, piénsalo, y vas a ayudar. Concentrémonos. No pensamos otra cosa más que en eso. ¿Qué quieres pensar? Piensa lo que sea, pero piensa positivo. O sea, haz lo que sea. Haz lo que sea, pero piensa de esa manera. Perfecto, carnal. Pues, muchas gracias y felicidades. Gracias, ayuntamiento.